El anuncio llegó en los días en los que los ecuatorianos escuchamos de sobreprecio en mascarillas, en kits de alimentos y como si fuera poco hacen fundas para embalar cadáveres. El 20 de mayo pasado en momentos donde la corrupción apuntaba como responsables a altas autoridades y arrinconaba el frágil desempeño del servicio de contratación pública. El presidente Lenín Moreno anunció que enviaría a la asamblea reformas para evitar la corrupción en tiempos de emergencia económica y así lo hizo. La propuesta de tres artículos fue conocida por los asambleístas este martes por la noche. La ilusión de los procesos de contratación será un delito, según las reformas al COIP que se plantean. Lo importante no son las leyes, lo importante es de que busquemos reducir todos esos mecanismos que los abogados utilizan para dilatar el tratamiento de estos temas de corrupción y obviamente el trabajo de la fiscalía y de jueces muchas de las veces se ve afectado. La propuesta del ejecutivo señala como pena mínima si la compra es menor a 10 mil dólares, de 6 a 1 año de cárcel y como máxima si la compra es de 250 mil dólares o más. De 20 años a 25 años se prisionan. Además de multas habrá inhabilitación durante el tiempo de la pena. El proveedor será sancionado con la mitad de años de detención y multas. Lucha contra la corrupción, la ciudadanía necesita acciones contundentes, pero no solamente de parte de la Asamblea Nacional, sino de parte del mismo Ejecutivo. El artículo 2 incluye como herramienta durante la investigación fiscal que se disponga la suspensión de la contratación en curso y también de los pagos. Y si bien esta propuesta es nueva, en el legislativo hay 16 proyectos en los que se plantean reformas de este tipo y en la ley ya hay delitos que tipifican sanciones. Ya hoy el robo, el peculado, el cohecho son delitos. Lo que necesitamos es que la justicia actúe, que la fiscalía actúe, que los jueces sentencien. Sin embargo las sospechas no paran, al igual que los allanamientos, pero detenidos, responsables, muy pocos. Dayana Monroy, 24 Horas.